Sácame del aire No puedo respirar Somos diferentes Necesito un break Oh baby, no me lo puedes dar Hablar de ti me pone mal Nunca fue Freud ni tampoco tu mamá No te puedo cambiar Ni hacerte madurar Lo hago por mí Yo soy así Ya lo intenté Disculpa, no hay culpa Hazlo de ti Por no fingir Disculpa, no hay culpa Es un adiós No puedo más Disculpa, no hay culpa Se terminó No pudo ser No hay culpa No hay culpa Sigo mis instintos No me busques más No más estrategias Conmigo no van No quiero ser un capricho No me busques más Lo cierto es que no hay espera Porque la vida en un segundo se va No te puedo cambiar Ni hacerte madurar Lo hago por mí Yo soy así Ya lo intenté Disculpa, no hay culpa Disculpa, no hay culpa Hazlo por ti Por no fingir Disculpa, no hay culpa Eres un adiós Eres un adiós No puedo más Disculpa, no hay culpa Se terminó No pudo ser No hay culpa Never Hay amores que destruyen lo que somos Lo que fuimos Y no lo puedes cambiar No hay culpa Your heart I forgot Lo hago por mí No soy así Ya lo intenté Disculpa, no hay culpa No hay culpa Hazlo por ti Por no fingir Disculpa, no hay culpa Eres un adiós No puedo más Disculpa No hay culpa No hay culpa Se terminó No pudo ser No hay culpa Never Olvida todo lo pasado La pasión Los besos dados Se fue tu oportunidad You were hot I forgot No hay culpa No hay culpa No hay culpa Gracias.